Que tal amigos como están, el día de hoy les traigo el capítulo número 26 de Baki vs Kingan, así que sin más que decir comencemos con el vídeo. Kakukayo había comenzado a utilizar el Shaori defensivo, y si Gaolan ya parecía estar muy por debajo del Kaio, ahora con el uso del Shaori esta distancia se había hecho todavía más grande, a lo que Kakukayo le sugirió a Gaolan que se rindiera ya que no podría derrotarlo, Gaolan solo se quedaría viendo, mencionando en sus adentros las siguientes palabras. Sé quien eres dios de las artes marciales chinas, Kakukayo, eres el máximo exponente de las artes marciales, ni siquiera tus 140 años de edarte han debilitado, y gracias a esto has podido ganar más conocimiento en las artes marciales que cualquier otro hombre en la historia, sé que me superas ampliamente en cada aspecto posible, sin embargo también piense cuál es tu debilidad, y debido a esto tú serás quien pierda esta pelea. Así lanzándose nuevamente al ataque Gaolan golpearía con gran velocidad, Kakuk solo utilizaba su Shaori y mitigaba el daño como si nada, sin embargo Gaolan continuaba haciéndolo, nadie podía entenderlo Gaolan estaba lanzando ataques inútiles sin ningún sentido. Así Gaolan continuaba golpeando sin ningún resultado, hasta que... Gaolan había conectado un golpe directo y Kakuk no había podido absorber el daño, esto se debía a que Kakukayo ponía su cuerpo blando para poder absorber el daño, sin embargo justo después se ponía rígido para poder moverse, en ese preciso momento Gaolan esperó a que Kakuk relajara su cuerpo para lanzar un golpe, sin embargo su fin no era conectarlo, era engañar a Kakuk, y este Gaolan había lanzado una finta, lanzando muchos golpes a la vez, lanzó uno mucho más lento para poder conectar a Kakuk cuando este se encontrara rígido. Gaolan había encontrado una forma para derrotar al Shaori, sin embargo Kakukayo diría que fue una excelente estrategia, pero que sin embargo era algo demasiado simple, y que algo como eso no volvería a funcionar nuevamente en él, y así el siguiente en atacar sería el maestro de las artes marciales chinas. Así Kakuk se lanzaría al ataque por primera vez, lanzando veloces golpes, Kakuk se divertía mientras luchaba, por otro lado Gaolan estaba al borde del colapso, ya que a pesar de la débil imagen de Kakuk, el poder de sus golpes se encontraba en otro nivel, Kakuk le diría que fue un buen oponente y que sin dudas si entrenara un poco más, se podría volver un excelente Kaiô, pero que por el momento ya es hora de terminar esta pelea, lanzándose así con toda su velocidad, Kakukayo lanzaría un poderoso golpe utilizando el Shaori ofensivo. Y este fue el capítulo número 26 de Baki vs Kengan, sin dudas esta pelea está resultando más pareja de lo que esperábamos si Gaolan Gonzáhuat está utilizando su ingenio para poder acortar la diferencia de fuerza, pero ahora dime quien crees que se lleve la victoria, Gaolan Gonzáhuat o Kakukayo, deja tu respuesta en los comentarios. Gracias por ver, si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir, y sin más que decir nos vemos en un próximo video.